Nos encontramos con Yeko de Río en la conferencia de realidad contra el cáncer y va a dar un mensaje para todas las mujeres para este tema. Y a los hombres también, claro que sí. Y quiero a toda la gente que hacía un chequeo para que se revisen. Yo tuve un problema también de ginecomastia. Gracias a que hice una inflamación a la glándula mamaria, me operé. Gracias a Dios no era nada malo. Pero quiero invitar a toda la gente que se ponga rosa y que se chequee para poder evitar consecuencias mayores. Muchas gracias.